Pues venir a entregarles este compromiso que hice con ustedes, que ya estaba listo, no habíamos podido agendarlo, su domo deportivo que este lo construyó Sintra, y estamos entregando un edificio más el día de hoy para todos ustedes. Solo este año en Quintana Roo se va a invertir entre educación superior, media superior y básica, mil 250 millones de pesos aproximadamente, 2.4 veces más de lo que se invierte cada año, y esto es gracias al impulso que le quiere dar el presidente Peña Nieto a todo el tema de remodelación de espacios educativos, de dignificación, y que este es un programa que como ustedes saben se anunció recientemente en el mes de noviembre del año pasado, y que ya están los números para Quintana Roo, que son muy positivos y que desde luego esto va a venir a dignificar los espacios educativos. Me siento muy contento de estar con ustedes, esto es para todos, toda la comunidad estudiantil, para todos los deportistas de aquí de la Universidad Tecnológica, y desearles mucho éxito en Saltillo, ahí en las competencias. Enhorabuena, que viva la UTE.